No te pierdas el noticiero de todos los catarinecos, solo por KTV, tu gente, tu canal, tu canal. Sí, buenas tardes Henry, también a todos los televidentes que nos van a ver por medio de este canal, por KTV, ¿verdad? Nosotros como Brigada Forestal Municipal estamos tratando de apagar cualquier incendio que se dé dentro del sector, ¿verdad? Te comento Henry de que exactamente el día de ayer terminamos de liquidar un incendio que se dio en lo que es las faldas del volcán entre medio de Jocote Dulce y la aldea de Corinto, ¿verdad? Que son aldeas de nuestro municipio. Ingresamos prácticamente antier, por la tarde no lo logramos liquidar, ¿verdad? Hasta ayer por la tarde se logró liquidar por completo. Y así al mismo tiempo pues hemos estado tratando de llegar a los incendios que hemos podido, ¿verdad? Se nos alertó de otro acá en la comunidad de las cuestas de los Ambrosios. También le entramos ayer por la tarde, ¿verdad? Ya con un poco de dificultad porque de allá nos venimos para poder atacar ese incendio, ¿verdad? Pero andamos haciendo todo lo que es posible, ¿verdad? Para poder contrarrestar estos incendios. Que no sabemos si es provocado por mano humana o realmente la misma naturaleza los crea, ¿verdad? Por la época que estamos viviendo. Este llamado, don Pedro, porque sabemos de que, como usted lo menciona, no se sabe si es provocado o no para concientizar a las personas para, si tienen esa intención de provocar un incendio, que no lo hagan, ya que esto afecta grandes caballerías de tierras como también área y cultura. Correcto. Sí, el llamado es a la población, ¿verdad? De que la municipalidad, con el apoyo del ingeniero Wilito Duarte, ¿verdad? Nuestro alcalde. Él prácticamente, pues, creo que en su página oficial, él tiene la publicación de que... Hacerle un llamado a la gente, ¿verdad? Para que hagan conciencia sobre el tema. Porque al tomar un... O sea, al pegar un fuego, quizá una chispa va a crear un incendio y tal vez ese incendio no solamente va a dañar a lo que es la naturaleza, sino lógico, ¿verdad? Cuando el fuego arrasa con lo que agarra, se van los animalitos, se quema el pasto, árboles que realmente han sido plantados. Que lo que creemos... Lo que nosotros queremos es que realmente la naturaleza permanezca verde, ¿verdad? Entonces, el llamado que le hacemos a las personas es de que si es con intención, que ya no lo hagan, ¿verdad? Y quizá los que tienen sus rosas, nosotros estamos a la orden si tienen sus permisos municipales para poder ayudarles o apoyarles en lo que son las quemas, ¿verdad? Si tienen sus permisos municipales. Para poderlos dirigir a la población. Y suplicarles siempre, ¿verdad? Que no traten de hacer lo que ya se está haciendo con el fuego. Ya que como usted dijo, Henry, se queman varias hectáreas. No solo eso, sino los animalitos y todo lo que alrededor está. Entonces, lo suplicamos pues a las personas que, como ya dijo mi compañero, si de repente pues hay rosas para poderlas controlar, estamos a la orden para poder ayudarles en lo que sea necesario. ¿Me regala tu nombre? Mi nombre es Rudy Vicente Martínez. No te pierdas el noticiero de todos los catarinecos. Solo por KTV. Tu gente. Tu canal. Tu canal.